Bueno, acá en un templo que no me acuerdo, tomando un helado con amigos de acá del tour. Todos con helado, Jul, Leo. Todos con un calipo. Hay gente que dice que no le gusta y mira como está con el helado, que lo muy dulce no me gusta y... Salud.